Vamos a hablar con el protagonista de estas declaraciones que dijo que cuya cadera es una cadera vasca y él se identifica con lo vasco en ese sentido, con sus caderas fuertes y con su culo un poco plano. Saludamos a Boris. Boris, Arrachaldeo, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿A qué me estás contando? ¡Qué divino! Estoy escuchando muy atentamente. Estoy a punto de levantarme, lo que pasa es que no sé si le voy a generar un problema al cámara para mostraros mi cadera. Porque claro, es verdad, yo tengo una cadera muy determinada, ¿entiendes? Y que yo creo que ha marcado completamente mi vida siempre y que me ha hecho ser... Evidentemente, yo descubrí eso en Donostia. Estaba entrando en la playa de La Concha y delante mío iban unos caballeros que se enfrentaban al clima sin ningún tipo de problema. Y de repente yo dije, hostias, esa es mi cadera. Me di cuenta que había viajado hasta aquí para encontrar mi origen. Boris, qué placer saludarte. Estás presentando tu última novela, Tiempo de Tormentas. Es una novela autobiográfica y me gustaría lanzarte la pregunta así tal cual. Tiempo de tormentas, ¿es tu vida una tormenta sucesiva o una sucesión de tormentas? No, pero yo he descubierto que eso que te dicen de que después de la tormenta viene la calma no es verdad. Después de la tormenta viene otra tormenta. Y lo que tú tienes que aprender de la tormenta que la precede es algo. O sea, un tipo de instrumento, de fuerza que te permita guarecerte en ti mismo ante la siguiente tormenta. Por eso yo no diría tanto que es una novela autobiográfica, porque sobre todo es una novela. Pero en realidad, si hay un personaje que recorre toda la novela, aunque no lo narre, es mi mamá. Entonces es la historia de una madre que es una profesional, es una bailarina, que tiene un hijo gay. Yo realmente no conozco muchas novelas que tengan ese tipo de argumento. Por eso me pareció necesario escribirla, porque pensé siempre que podía servir de referencia a muchas madres y a muchos hijos que se encuentren en esa situación. En la primera parte de tu libro hablas de la Caracas de los años 60 y 70, una Caracas que bullía en cuanto a ambiente, en cuanto a dinero. O sea, está Venezuela quizás en el mejor momento de su historia reciente. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Bueno, yo pienso que la novela, fíjate tú que ayer una amiga venezolana que se ha sentido muy conmovida por tiempos de tormentas me decía, es increíble, es una novela sobre dos muertes, la de tu mamá y la de tu país. Porque la novela arranca el terremoto del 67 en Caracas y termina en el declive, el hundimiento total de Venezuela entera, del país completamente, que al que todos estamos asistiendo, un poco en mi opinión de brazos cruzados. Pero vemos una nueva Atlántida y nadie salimos a su rescate ni tampoco a señalarla como tal cosa. Entonces yo pienso que lo que yo he recordado y plasmado en la novela es sobre todo un tiempo donde todo era moderno, donde todo era nuevo. Y eso a mi mamá lo representaba extraordinariamente bien. Porque pues era una mujer, no que fuera avanzada a su tiempo, sino que era una mujer que estaba en su tiempo, que trabajaba, que era profesional. Así como yo me levantaba para ir al colegio, ella también se organizaba para ir a trabajar. Y para mí eso siempre fue algo súper llamativo y súper fascinante y que me hacía sentir como que yo estaba en el futuro, como que yo estaba en la era jet, como que yo estaba en la tecnología ya de por sí, ¿entiendes? Y eso es un poco lo que yo narro. Y es un tiempo, pues bueno, también es un tiempo de superhéroes, ¿no? Yo viví rodeado de personajes que eran los superhéroes, Superman, Batman, y que los superhéroes todos tenían doble personalidad. Superman era Clark Kent, Batman era, por lo menos en Latinoamérica, Bruno Díaz, que era como se llamaba, eso que se llama el alter ego. Y yo de repente descubrí que mi mamá también era un superhéroe porque tenía dos personalidades. Era Belén Lobo, la bailarina que uno veía en los anuncios del periódico y en la entrada del teatro. Y luego era mi mamá, que también era otra persona, ¿no? Y yo de repente supe muy bien definir quién era Belén y quién era mi mamá. E intenté hacer lo mismo conmigo y yo creo que no me salió tan bien. Un segundo, María. Boris, ¿cuentas episodios realmente dramáticos de tu vida? O sea, heladores, como el caso de una violación. ¿Te costó hablar de ello o ha sido terapéutico? Ni una cosa ni la otra, porque yo ya había utilizado un poco fragmentos, digamos, de esa situación. Y sobre todo de ese recuerdo porque la violación sucedió cuando yo tenía 13 años. Y, por ejemplo, cuando yo publiqué Azul Petróleo, donde uno de los personajes comete violaciones que de alguna manera yo incorporé fragmentos de esa situación, yo tendría 33. Entonces, claro, yo creo que aunque no lo haya escrito esta vez por primera vez, sí que es verdad que es la primera vez que lo hago en primera persona. Pero no pienso, primero que todo, que se tratase de una denuncia ni de algo tampoco catártico, pero sí pienso que significó para mi mamá y para mí un momento tremendo de enfrentarnos a una realidad brutal. Y era que, pese a que nosotros tuviéramos un universo de protección, de belleza, de increíble armonía, el exterior era violento, el exterior era tiempo de tormentas. Y entonces, a mí me pareció que para poder narrar la decisión que mi mamá tomó, la actitud que mi mamá empleó, que fue increíblemente valiente, que fue la de hacerme ver, no permitas que esta violación aniquile todo lo que nosotros hemos construido. Ni permitas tampoco que aniquile tu personalidad y la persona que tú eres. Para no permitirlo, entendemos que hay que asumir todo este dolor e intentar buscar recuperar el orden. Pero por más tiempo que lleve, no te dejes vencer. Y eso yo creo que fue realmente la razón definitiva por la que pensé que yo no podía evitar no contar ese episodio. Boris, tú siempre has sido un escritor, un buen escritor, muy buen escritor, muy importante. Y ahora más que nunca te felicito porque ya en el primer día de la publicación de tu novela, ya está la segunda edición en marcha, así que enhorabuena. Pero me gustaría también preguntarte, ¿qué fue de aquel Boris frívolo, que prácticamente se desnudaba a diario ante millones de espectadores? ¿Dónde ha quedado eso? Bueno, yo creo que he aprendido que realmente no se puede estar haciendo todas las cosas delante de las cámaras. Mira, me levanté ahora para enseñarte mi cadera y me he quedado sin poder oír por el otro oído vuestro retorno. Es decir, es increíble. Yo no aprendo, es verdad. O sea, yo soy tan increíblemente torpe. Pero yo creo que, yo he creído mucho en la improvisación, ¿sabes? Pero también es cierto que yo, pues, al principio de mi carrera en la televisión fui guionista, que se trataba precisamente de que había alguien que se ocupaba de que para que pudiera funcionar la improvisación tenía que haber un cierto protocolo. Eso es lo que es un guionista, en realidad, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a mí en mi carrera en la televisión. Yo ahora, bueno, yo he estado haciendo muchísima televisión en este país y de repente me han invitado a formar parte del elenco de una cadena hispana en Estados Unidos, que es Telemundo. Y a mí me pareció interesante poder de pronto explorar cómo es la televisión latina en Estados Unidos y sobre todo también cómo es ser latino en Estados Unidos, que es un tema que a mí me parece que ha sido interesantísimo de vivir, sobre todo porque me ha tocado hacerlo en un momento histórico increíble como es los últimos dos años de Obama, donde más bien parecía que el país entero estaba celebrando el hecho de la inmigración, y los dos primeros años de Trump, donde también parece que el país entero está decidiendo que América es solo para los americanos. Entonces, estar en ese momento, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no estudié periodismo, pero yo creo que yo tengo un periodista incorporado y me parece que es una noticia en la que me interesa formar parte, ¿no? María Díaz te quiere saludar. Solo, Boris, un segundo. ¡María! ¡Guapo! Hace muchos años que nos conocemos, Boris y yo. ¡Guapa! Sí. Bueno, imagínate tú, yo creo que... ¿Te acuerdas cuando Inocente, Inocente? Y en aquellos años cuando... Bueno, fíjate. No, y mucho antes, cuando hicimos ese especial para María Conchita del Oso. Sí, señor, con Miguel. Que ahí fue cuando lo conocimos en el 94. Sí, señor, sí, señor. Claro. ¡Qué buena memoria tienes! Este que yo creo, María, que te vas a reconocer en este libro, porque yo sinceramente pienso que uno de los momentos que más me gusta, una de las partes que más me gusta de Tiempo de Tormentas, es cuando, no solamente que yo me traslado de país y vengo para acá, sino que narro lo que fue para mí ese Madrid de 1994 en adelante. Porque también me parece que no todo el mundo ha explorado lo que fueron los 90 en nuestro país. Y yo, pues, me he atrevido, desde mi propia experiencia, desde mi propia parte, desde el momento de esas conversaciones que yo mantenía con mi mamá, me he atrevido a incorporarlas. Y es lo más interesante de la novela. Es un poco loco, es un poco orgiástico y salvaje. Y me encanta que Rubén me dijo ayer, que empezó a leerlo, me dijo, bueno, pero esta parte más bien parece las 50 sombras de gay. Y me mataba la risa. A mí me parece, Boris, que es un maravilloso homenaje a tu madre. Y creo que va por ahí porque creo que es tu libro menos novelado y más autobiográfico. Digas tú lo que digas. No, yo sí creo que es muy novela. Yo pienso que el mejor homenaje a mi mamá es intentar realmente, sí, rescatarla como una mujer increíblemente valiente, que no le molestaba ser mujer, pero que tampoco quería que la ningunearan por serlo. Y que eso lo tuvo clarísimo hasta el último día de su vida. Boris, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro plató. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para mí también. Muchas gracias, María. Un beso enorme. Un beso gordo. Y espero que la próxima vez estemos en plató juntos. Eso es. Enhorabuena por esa segunda edición. Ánimo con el libro. Mucha suerte. Oye, y a seguir con esa vida que tienes tan estupenda. Y a seguir con esa vida.